Tu papá en un camión. Él se bajó después porque me vio y se bajó después para platicar con mi hijo. Qué alegante. A los 15 días ya éramos novios y a los dos meses ya estábamos casados. Él era tan guapo, lindo, generoso, súper alegre. Tú lo has dicho, era. ¿A dónde vas? Me da mucha flojera seguir escuchando tus recuerdos románticos. La realidad ahorita es muy distinta. Ya nada más cómo te dejó el trancazo que te metió el otro día, mamá. No sé por qué permites que te trate tan mal. Cuando seas madre lo entenderás. Cuando sea madre voy a estudiar, tengo exámenes. Mamá, vete a dormir a tu cama. No, no tengo sueño. Mejor vete a dormir tú, mañana tienes exámenes. Tengo que esperar a tu papá para darle de cenar. ¿Por qué no le dejas la mesa servida, mamá? Y te vas a dormir a tu cama. ¿Cómo crees? Imagínate, si no le doy de cenar, ya sabes cómo se pone. Amile. Y por ahí nos iremos juntos. ¿Qué contento llevó? ¿Contento? Mamá, si viene borrachísimo, por favor. No voy a dormir. ¿Por qué llegaste por atrás? Es que no te quiero ver, mi amor. Estás muy feita. Siéntate, te hice de comer. Ay, yo, yo me siento, por favor. ¿Te hice el caldito que tanto te gusta? No, 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 guaca, guaca. ¿Sabes qué mejor? Sí, lo he montado, guita, mamá, no, no. Por favor, te hace daño. Pues algo me tengo que morir, ¿no? Además, vas donde le frega ahí viendo a los choferes, cómo están los coches y que se descomponen y que van y que vienen. Todo el maldito, me puedo dar esos gustos, mi amor. Más de esa montadita. Cuando te conocí no bebías. Estaba curado. Decían que vivir bien porque estaba curado. Y ve, te conocí, me casé. Y qué mal me ha ido, mi amor. Vengo muy cansado. Me voy a subir a acostar. Y me traes un traguito. Venga, venga, venga. ¿Tú caldas? Ahí ya se va a buscar. ¿Ya? Vamos a acostar. Venga. No sé cómo permite que mi papá la trate tan mal. Si es que a lo mejor ya se acostumbró. Pues igual. Pero a mí ni de chiste me pasa eso, ¿eh? ¿Y si terminas enamorándote de uno igual que tu papá? Estaría tonta si me pasa eso. Yo luego de que termine la prepa y entre a la universidad, tengo un buen empleo, me compre mi coche, viaje, tal vez. Solo tal vez, me fijé en un hombre. Y eso sí, ¿eh? Tiene que ser culto, preparado, de buena familia, con una buena posición económica, con dinero y guapo. O sea, tú lo que quieres es un príncipe azulera. Pero eso sí, con título, coche y barro. Exacto. Ay, a ver, espérame, espérame. Ay, es Genaro. Es un chavo, un chavo guapísimo que conocí el otro día. Me invité a un bar. Dice que viene con un amigo. ¿Me acompañas, por favor? Ándale, sí. Ay, no, Mayela, qué flojera. Tengo mucho que estudiar. Ay, no, ándale, esperanza. Bien, es a unas cuadras por aquí. Ándale, vale, sí. Bueno, de estar en mi casa, de estar en donde sea, pues, en donde sea. Déjame le digo que ya vamos. Ariel, siempre puedes. Siempre puedes. Nuevo antitranspirante Gillette Specialized Active Fresh. Dos veces más protección invisible. Su tecnología de microcápsulas se activa en tu piel para darte extra frescura y protegerte en momentos de mayor exigencia, si apenas comienzas o en tu día a día. Antitranspirantes Gillette Specialized. Frescura y protección especializadas para ti. ¡Busca en mi bolsillo! Oh, Old Spice Fresh. Old Spice te refresca en momentos extremos. Ah, hueles muy fresco. Salvo, es súper espeso. Un poquito genera mucha espuma. Destruye grasa difícil desde la primera pasada y rinde 50% más. ¿Dónde está Genaro? ¿En dónde? El de la corbata verde. ¿Qué? Ay, Mayela, pero está bien rojo. Bueno, Genaro es un poquito mayor. Ay, un poquito mayor. Podría ser tu papá. ¡Qué exagerada eres! Ahorita es súper buena honrarme del bebé. ¡Vente! Hola, Genaro. Hola, Virginia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Ella es Esperanza, mi mejor amiga. Hola, Esperanza. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Oye, ¿y tu amigo? Fue al baño. No tarda nada, ¿eh? Ah, ¿sabes qué? Tengo que tomar la llamada. Siéntense, por favor. Pidan lo que quieran. Nosotros invitamos. Allí, gracias. Regreso enseguida. Gracias. Bye. Hola. Ay. Seguro su amigo está en el baño porque a su edad ya no le funciona el río. Ay, no seas así, Esperanza. Ay, Mayela, es que si tu amigo está así, ya me imagino que el amigo igual todo panzón y trajeado. Qué porro. Hola. Hola. Me imagino que ustedes son las amigas de Genaro, ¿verdad? Ah, sí. Yo soy Mayela. Hola. Mucho gusto. Jaime. Ella es Esperanza. Hola. Hola. Perdón. No, no estoy acostumbrado a ese tipo de salud. No, perdón. Más bien, yo soy el que se tiene que acostumbrar a estar en México otra vez. Mi cabeza no ha terminado de regresar de Francia, ya sabes. ¿Vivías en Francia? Sí. París. Bueno, en Alemania y Austria. Mamá, ¿qué haces? Pobrecito, mi amor, ¿qué lo dejé así? ¿Qué le viste para casarte con él? Shhh. Lo vas a despertar, cállate. Mamá, mi papá es un borracho. Te maltrata y te habla bien feo y todavía lo defiendes. ¿Qué tienes en la cabeza? La noche me llamó Genaro y me dijo que Jaime se quedó fascinado contigo. ¿En serio? Sí, me dijo que te le hiciste una chava muy guapa y aparte de todo, inteligente. Guau, Mayela, que un hombre como él, que ha viajado tanto y ha conocido a tantas mujeres. Diga eso de mí, es un halago. Te gustó, ¿verdad? Francamente, sí. Me encantó. Es el hombre que yo estaba esperando, Mayela. Es guapo, está titulado, es inteligente, es caballeroso. Pero bueno, mejor ni me hago ilusiones porque un hombre como él jamás se fijaría en... Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Jimmy. ¿Qué haces por acá? Perdón. Perdón. Siempre pasa lo mismo, ¿verdad? Pues nada, es que se me está haciendo una adicción empezar contigo. Y Genaro me dijo dónde estudiaban, entonces dije, bueno, pues ¿por qué no me doy una vueltecita? Ay, ¿te quieres mirar un café conmigo? Sí. ¿Ahorita? Sí, claro. ¿Seguro? Sí. ¿No te importa? No, tú ve, tú ve. Qué gusto verte, ¿eh? Igual. Nos estamos viendo. Bye. Chao. Gracias. ¿Sabes qué? Me contaron que en este lugar hace un café irlandés maravilloso. ¿Sí sabes lo que es? ¿Tú tomás? No, no, bueno. Tanto como tomar, ¿no? Solamente en ocasiones especiales como esta. ¿Es especial? ¿Y qué tiene de especial? ¿No sabes qué tiene de especial? Tiene de especial que esta es la primera vez que estoy a solos contigo. Que es la primera vez que veo tus ojitos brillar, que nos fueran un par de luceras, tu sonrisa. Qué lindas palabras. Esa es lo que me aspiras. Señorita, por favor. No, pero una no va a ser suficiente para una belleza como esta, por favor. Deme todas las que tenga. Gracias. Gracias. Es el príncipe que estaba esperando, Mayela. Me trató como princesa. No, ¿sabes qué? Mejor mañana te termina de contar por qué hay pájaros en el alambre. Nos vemos. Bye. Mira, hija. ¿A ti no te gustaría contarme de ese muchacho? ¿Para qué? Si de seguro ya escuchaste todo. Mi amor, pero no es igual que tú me lo cuentes. ¿Ya no me tienes confianza? No, si confianza sí te tengo, pero no creo que me entiendas. Ay, ¿cómo no te voy a entender? ¿Me lo vas a decir en chino? Ay, mamá, ya no sé cómo tienes ánimos todavía de broma. Si llevas una vida miseria. ¿Y sabes qué creo? Que además te gusta. No me gusta. ¿Y entonces? Lo que callamos las mujeres. Ya volvemos. Una migraña se puede sentir así. Bioelectro actúa a partir de los 10 minutos. Toma dos para la migraña y una para el dolor de cabeza. Bioelectro, el especialista en migraña. Reyes del snaqueo. Este es su momento. Fanta, lo divertido de snaquear. Hola. Hola, qué sorpresa. ¿Sabes? Yo no sé qué me está pasando últimamente. Tengo este problema. Es como una adicción en mi cerebro y no funciona. No despierta mi cerebro si no te veo todos los días. No sé qué sea. Jaime, ¿cómo crees? Tú eres un hombre muy ocupado. Eso no tiene nada que ver. Hay mucha gente que trabaja para mí, que hace las cosas insignificantes. Y yo me ocupo de lo que realmente es importante en mi vida, que eres tú. Es decir, ver todos los días a la mujer en mis sueños. Jaime, está precioso, pero... ¿Te gusta? Me encanta. No es nada comparado contigo. Te lo puedo ponerte. Claro, pero... No debí. No debí. ¿Por qué no debí? Pues es... Lo menos que pueda ser para mi novia. ¿Tu novia? Me encantaría que fueras un novia. ¿Tú quieres ser un novia? Sí. Sí, sí quiero. ¿Qué? ¿Qué? Y, ¿sabes qué? Te tengo otro sorpresa más. ¿Ah, sí? Sí. Hoy nos vamos a ir de opinión. No, papá. Sí, sí. Claro que puedes. Hija. Estaba lavando la ropa y me encontré esto. Qué tonta. No me lavaba. Esto es mío. ¿Ah, sí? ¿Y quién te lo dio? Un amigo. Los amigos no dan regalos tan costosos. Pues como a ti, mi papá no te regala ni un chicle. Mira, hija, yo solamente digo lo que veo. Yo creo que eso no está bien. Ay, mamá, por favor, no me aconsejes. Eres muy buen ejemplo que diga. Tienes razón. Por eso quería pedirte un favor. ¿Crees que podrías entrar a internet para ver si hay alguna de esas instituciones que ayudan a las mujeres maltratadas? Sí, pero ahorita no puedo. No tengo tiempo. ¿Y lo pude hacer pronto? Ya te dije que ahorita no puedo. Luego lo checo, mamá. Sí, perdóname. Con permiso. ¿Bueno? ¿Jaime? Sí, sí, claro, sí tengo tiempo. No, 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 nos vemos donde me dejaste. Sí. Bye. Y esto me lo traje de Viena y así. Además, mi mamá es diseñadora de interiores, entonces me ha ayudado bastante. Qué padre. Sí. ¿Y tu mamá qué se dedica? Y estos cuadros están increíbles. Ah, estos los hizo mi papá. ¿Tu papá sí, no? Bueno, no, no, no es pintor, eso pasa tiempo. En realidad, él es asesor financiero. Ah, con razón, pero es tan bueno para los negocios. No estamos aquí para hablar de mi papá, de mi mamá, de los negocios. Esto no está bien. No, no, está bien, yo quiero. ¿Tú eres que dije, verdad? Sí. No, entonces, menos todavía. No, mira, mejor déjenos que el tiempo pase y ya veremos. Gracias. ¿Por qué? Por respetarme. Princesa, respeto es lo que más te mereces. Oye, ¿estás segura de que no quieres que te venga a tu casa? No, 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 aquí está bien, gracias. ¿Por qué? ¿Te da pena que te vean con una persona en el avión? Dime, la verdad, si es eso, no pasa nada, aquí lo paramos y ya no pasa nada. Ay, me como no crees, no. Tú me encantas. Eres todo para mí. Es lo que le da sentido a mi vida. Entonces. Honestamente no me gusta mi familia. No me gusta mi familia, me da pena. ¿Cómo que no te ha gustado tu familia? ¿Por qué? Mi mamá es la típica mujer que vive para limpiar y atender a su marido. Y mi papá es un borracho que se la pasa maltratando. Muchas gracias por abrir tu corazón conmigo y contarme todo esto. Acuérdate que nosotros no elegimos a la familia de lo que nacemos. Lo que sí podemos elegir es a la familia que queremos formar. ¿Cómo tú piensas tener familia conmigo? Yo pienso todo lo que sí. Te amo, Jaime. Yo a ti. Mi amor, ese hombre es de otra clase social, es mayor que tú. No secuestre el primer error. Ay, mamá, qué ordinaria eres. Él es Jaime y es mi novio, así que te pido más respeto para él. Es tu novio. ¿Y por qué no me dijiste? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Tú y yo somos amigas, nos contábamos todo. Éramos. ¿Sabes desde cuándo te dejé de contar? Desde que vi tu realidad. Eras una simple esposa sumisa. Si tu papá me maltrata, pues él, pero tú no, hija. Tú no. ¿Te dice el pecadillo que tanto te gusta? Esa es mi vieja. No, gracias, era suficiente. ¿Tú qué rebuzas? Esperanza, cállate y come. Es que no está bien que te den ese tipo de caricias, mamá. Esperanza, cállate y come. Esperanza, escucha la voz de la experiencia, cállate y come. ¿De la experiencia o de la sumisión? Bueno, bueno, ya estuvo, ¿no? Que te sientes mucho nada más porque estudias, ¿eh? Pues no eres nada, y para mí no lo vas a hacer. Y este viejo, sudoroso y cansado es porque tengo que manejar tantos taxis y manejar tanta gente y estar en la calle todo el día. ¿Sabes por qué lo hago? Para traer dinero para tu educación. Pues cuando gane mi dinero te voy a regalar hasta el último peso. Aunque tu obligación es educarme. ¿Quieres que te eduque? Pues basta ya, los dos. Basta. Sienta. Que esta me pida perdón. ¿Qué? Esperanza pide la perdón a tu papá. Ni de chiste, mamá. ¿Por qué? Ese es el problema en esta casa. Haz como si no pasara nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si eres el que nos tiene que pedir perdón y hacer algo por nosotras. Estoy harta. No te muevas, ¿eh? Y seguir viviendo en ese infierno. No tengo a dónde ir. Claro que tienes a dónde ir. Te puedes ir a mi casa. ¿Cómo me voy a tu casa así nada más? No, amor, así nada más, ¿no? Vamos a hacer lo que todas las personas que se llaman hacen normalmente. Nada más que lo vamos a hacer un poquito más rápido. Me pasé toda la tarde buscando. Yo sé que este no es el contexto ideal, el momento ideal. Y no lo estaba pensando así, por supuesto. Pero debido a las circunstancias... ¿Me estás pidiendo que me case contigo? Sí. Pero si yo me duele un poco desde mi novio. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo no necesito más tiempo pasante tras el amor de mi hija. ¿Te quieres casar conmigo? Sí. ¿Segura? Sí. A ver, el delito de la princesa. Sí. Hola, hija. Qué guapa. ¿Dónde vas tan arreglada? Jaime me invitó a una comida con su familia. Ay, ¿y por qué él nunca viene aquí? Siempre vas tú a sus comidas y él no viene aquí a la casa. ¿Para qué? ¿Para que mi papá me haga pasar un oso? No, gracias, mamá. Es que quiero conocerlo, quiero saber cómo te trata. Me trata bien. Jaime es un buen hombre. Jaime me respeta y me ama. Bueno, con saber de que te respete y de que lo quieres, estoy más tranquila. ¿Ok? Oye, mi amor, que te vaya bien a tu comida. ¿A qué hora regresas? No sé, mamá. Hija. ¿Y tus papás no vinieron? No, mi amor, habíamos dicho que no le íbamos a avisar a nadie, por eso no les dije. Solo le pedí a Renato y a Alejandro, que son gente de confianza, que estuvieran aquí para que fueran nuestros testigos. ¿No hubiera sido más fácil que Gennaro y Mayela fueran nuestros testigos? Mi amor, mi amor, mi amor, ¿no estás feliz? Sí. ¿Cuándo está? Pues ahora en adelante. Hoy es nuestra noche de bodas. Es que no me siento bien. Mi amor, es nuestra noche de bodas. ¿Y eso significa que... que tiene que pasar lo que tiene que pasar? Bueno, no tiene que ser hoy, puede ser otro día. Claro que tiene que ser hoy. ¿Cómo no va a ser hoy? Anda de loca, ¿verdad? Cuando pones tu carita de mensa es porque tengo razón. A ver, contéstame. ¿Anda de loca? ¿Eh? ¡Estoy hablando! ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Sí, sí, tiene novio. A ver, ¿y cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo pensabas decírmelo, eh? Es que... Es que... Es que no había encontrado el momento para decírtelo. Mira. ¿Qué? ¿Qué? Mira. Escúchame bien. ¿Sí? Si es anda por tal por cual, anda de casitos ligeros, es por tu culpa. Si algo pasa, es porque no haces bien las cosas, como Dios manda, bien hechas. ¿Me entiendes? Si algo resulta de eso, va a ser tu culpa. Tu responsabilidad. ¿Eh? Deja de hacer babusadas. Entiéndelo bien, entiéndelo bien, entiéndelo bien. Vamos a acostarnos. Dale. Vente. Vente. Perdón si a veces soy un poco agresivo, pero es que no lo puedo controlar. Buenas noches. Buenas noches. Hija, ¿dónde andabas? Estaba muy preocupada por ti. Fui a la delegación, a la Cruz Roja, ¿dónde andabas? Solo vengo por mis cosas, mamá. Me llevo mis documentos y la ropa corriente la dejo porque no la necesito. ¿A dónde vas? Me voy con Jaime. Hija. Hija, por Dios, lo acabas de conocer. Él es mi marido, mamá. Gracias. Ayer nos casamos por lo civil, así que me corresponde estar a su lado, en mi nueva casa. Hija, no. No, no, ¿qué, mamá? Ustedes me orillaron a esto. Me largo de aquí. Y me voy feliz. Felizmente casada con un buen hombre. ¿Sabes qué? Ya no voy a ver cómo mi papá te maltrata. ¿Y sabes qué? Ya no voy a ver cómo se emborracha. Voy a ser inmensamente feliz. No como tú. Hija, por favor, no. ¿No qué, mamá? Lloras porque yo voy a hacer todo lo que tú no pudiste hacer. Espera, Lloras. Espera, Lloras. No entiendo por qué ella sí la sigues viendo. Esperanza, la verdad es que te sacaste el premio mayor también. O sea, súper trabajador, caballeroso, guapísimo y aparte súper buena onda. Oye, ¿y yo le caigo bien? ¿Tú? Sí, súper bien. Me parece una mujer muy vulgar. Bueno, ya me voy porque yo quedo de recogerme. Ay, te acompaño. Sí, porque lo saludo. No, 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 no. Está bien. Lo que pasa es que me recoge y nos vamos rápido. Vamos a ir al doctor. ¿No me digas que estás embarazada? Ay, claro que no, Mayel, mamá. A veces falta mucho. Acordamos que primero termino la prepa, empiezo la universidad, sí. Consigo un buen trabajo, viajamos y ya después los hijos, sí. Oye, ¿pero crees que quiero esperar tanto? Digo, Jaime ya no es ningún chamaco. No, no, no es ningún chamaco. Pero es un hombre honorable y respeta mis decisiones. Disculpa, ¿me puedes dar tu orazo? Sí, una y cuarto. Gracias. De nada. Hola, mi amor. ¿No puedes explicar quién es el baboso ese con el que estabas conversando? Es un chavo que me pidió la hora. Ah, un chavo que te pidió la hora. Un chavo que te pidió la hora y yo soy un estúpido, ¿entonces? Jaime. Jaime, espérate. Mi amor. Mi amor. No sigues enojado conmigo. Perdóname. Perdóname por ser tan raro. Tal vez sea mi madurez, mi edad. Está bien. Te perdono. Gracias. Jaime, ¿puedes ponerte un condón? ¿Qué? No, por supuesto que no. Por favor, Jaime. No me voy a poner un condón. No me gusta. Quedamos que no me iba a embarazar. No me voy a poner nada. No quiero sentir un plástico. Te quiero sentir a ti. Jaime. 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 Por favor. Perdóname, mi amor. Es que eres demasiado bonita y a veces no me puedo controlar. No nos estamos cuidando con nada, Jaime. Más que con el preservativo. Ha sido nuestro único método anticonceptivo que casi queda embarazada. Mi amor, si quedas embarazada no te va a faltar nada ni uno. No es no, pero a mí sí. Realizarme. ¿Tú te vas a realizar como mamá? ¿Y como profesionista también? Sí. ¿Me perdonas? ¿Sí? Hasta que debes sobre que me perdona. Sí, te perdón. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó? ¿Eso qué quiere decir? ¿Vas a ser papá? Voy a ser papá. Voy a ser papá, ¿de verdad? Sí. Mi amor, ¿no estás contenta? ¿Por qué se para? No, sí, estoy contenta. Solo que creo que es muy pronto. ¿Qué? ¿Cómo pronto? No, no, no. Los hijos llegan cuando... Cuando tengan que llegar. Eso sí, mi amor. No quiero que dejes la escuela. Sí, no, no quiero que tengas presiones por materias o... Por horarios o maestros. No, no, no. No quiero que estés de arriba para abajo con nuestro hijo. ¿Por qué me vas así? ¿No será que estabas esperando a que me embarazara para tener un motivo para que saliera de la prepa? ¿De verdad que a veces tú tienes una forma tan fina de matar los momentos? ¿Qué manera de devaluar este momento? A veces puedes ser tan inmadura y tan egoísta. ¿Qué? ¿Bueno? ¿Con quién estabas hablando? Con nadie. Me estaba... Dijendo la hora. Dijendo la hora. Te compré todos estos libros sobre maternidad. Quiero que esto se lo estudies. No quiero que pongas en riesgo al bebé. ¿Qué te hace pensar en eso? Bueno, parece que yo soy el único que está feliz por la noticia. No sé si eso es... Es que todavía no me caigo el reino. Ojalá que te caiga muy pronto. Porque no quiero que pongas en riesgo a mi bebé. Estar por encima de todos estos traumas y tus telarañas. Estudia eso, por favor. Tengo que quitarme esas telarañas en la cabeza, ¿eh? Tengo que quitarme esas telarañas en la cabeza, ¿eh? Tengo que chiquitita, ¿eh? Tengo que chiquitito. Tengo que chiquitito, ¿eh? Qué guapo. ¿Te puedes callar, por favor? Todo el tiempo estoy escuchando. ¡Ay, tán, 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 tán! Por favor, no me dejes trabajar. Perdón, no pensé que te molestara. No, no, no pensaste. Porque no te funciona la cabeza entonces, ¿no? ¿Sabes qué? Si hace un año me hubiera imaginado que te ibas a poner tan fea y tan bruta, no me hubiera casado contigo. Vete a la calle, te lo voy a darle una vuelta al niño a ver si ya se callan por allá. Sí, mamá. Pero por favor, rápido. ¿Qué? Esperanza. ¿Mayela? Amiga. ¿Cómo has estado? Hacemos un año que no sé de ti. ¿Cómo va todo? Bien, muy bien. Jaime es el mejor padre del mundo y el mejor esposo. ¿Qué es tu bebé? Hola, corazón. Ya tiene seis meses. ¿Cómo pasa el tiempo? Rapidísimo. Cuídalo mucho. Oye, ¿y tú qué onda? Te fuiste el último semestre de la prepa y eras el mejor promedio. Pues, pues sí. Ya regresaré cuando mi bebé esté más grandecito. Hola. Hola, corazón. ¿Y tú cómo estás? Ay, yo muy bien. Estoy haciendo la licenciatura de administración. Conseguí un empleo en una empresa internacional. Me pagan muy bien. Y yo creo que con mi título voy a agarrar uno de esos trabajos que te traen viajando por todo el mundo. Ay, qué padre. Sí, la verdad es que mis sueños se están cumpliendo poco a poco. ¿Vas a salir? Sí. Tengo una comida y negocios. Tan guapo y tan personal. No te puedo llevar conmigo porque si mis socios se ven así como estás se espantan y no van a querer trabajar conmigo. Así que te quedas aquí. Me gustaría siempre estar bonita para ti pero me la paso dándole comer al bebé. No, pues sí, es tu obligación. Es tu bebé, ¿no? ¿No? Nos vemos. Que vaya bien. Gracias. Sí, sí. No sé por qué me va a ir. Hola. Hola. Bien con tu abuela. Bien con tu abuela. Estoy bien chulo, mi nieto. Qué cosa. Irida, no sabes cuánto te extrañaba. Y no tenía manera de contactarte. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Y a ti? De maravilla. Pero pasa, 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 anda. Siéntate. No, no me mientas. Yo sé cómo es la vida con mi papá. Hija, este año han pasado muchas cosas. Ay, prácticamente desde que te fuiste decidí que hubiera una asociación de apoyo para mujeres maltratadas. ¿En serio? Sí, si quieres te enseña la página. Está ahí en mi computadora. ¿Esta es tu computadora? Sí, tu papá me la compró. Mi papá. Sí, tú me lo gastas en alcohol. Pero ya no tomo. Luego de que comencé a ir a esta asociación y que conocí mis derechos y que recibí todo el apoyo psicológico y jurídico, se la canté derecho. ¿En serio? Le dije que si yo le aguantaba todo era por ti y que ahora que no estabas, pues tenía de dos. O dejaba el alcohol y se corregía, o mejor nos divorciábamos. Mamá, no lo puedo creer. Así como lo escuchas. Pensó que nada más lo estaba bromeando. Pero ya cuando recibió el citatural de los abogados, hasta el bromeo se le quitó. Le dijo que desistiera del divorcio. Le dijo que me amaba. Y yo le puse como condición que dejara de beber. ¿Y lo cambió? Sí. Lleva ocho o nueve meses sin tomar. Va a doble A. Ay, mamá. Me da tanto gusto por ti. Por razón te veo tan contenta, tan bonita. A la que noto pálida y fracas a ti. ¿Todo está bien con ese hombre? ¿Con Jaime? Sí, sí, todo está perfecto, Jaime. Es un hombre que no tiene vicios y ni trata como reina. Soy muy feliz. Mi hija. Ay, qué bueno. Ay, mi amor. Lo que callamos las mujeres. Ya volvemos. ¿Me puedes decir dónde estabas? Ay, me no grites. Vas a espantar al bebé. Yo abro como se me da la gana. Esta es mi casa. ¿Dónde estabas? Fuimos a dar una vuelta. Fuiste a dar una vuelta. Una vuelta de cuatro horas, ¿no? Bueno, apenas acabamos de salir. ¿Tú crees que yo soy estúpido? ¿Eh? ¿Crees que soy un idiota? Terminé mi reunión hace muchísimo tiempo y vine a la casa para estar con ustedes y no están. Porque te fuiste a dar una vueltecita cuatro horas. ¿Ah? ¿A dónde fuiste? No, no, por favor. Por favor, déjame adivinar. Fuiste con tu amiguita esa que a estas alturas estoy seguro de que ella es una teibolera profesional. ¿Cómo se llamaba? ¿Mayela? Sí. Ay, fuiste con Mayela. Qué bonito. No, no estaba con Mayela. Ah, no estabas con Mayela. ¿Con quién estabas entonces? ¿Eh? ¿Con quién estabas? No me digas. No me digas que llevaste a mi hijo a casa de tus papás. Tú llevaste ese barrio asqueroso, lleno de nacos y de muertos de hambre, ¿de verdad? No te expreses así porque sé dónde salí yo. Sí, saliste gracias a mí. Y gracias a mí, ¿qué dices tú? Gracias a mí, tienes comodidad. Gracias a mí, tu hijo va a tener un apellido. Gracias a mí. Pues cambiaría todo eso porque fueras el mismo de antes. ¿Qué cambiaste tanto desde que nos casamos? Tú eras mi príncipe, Jaime, ahora eres un ogro. No sé qué me estás hablando, me voy a cambiar nada. Si las cosas van a seguir así, quiero el divorcio. ¿De verdad quieres el divorcio? ¡No me digas! ¿Y de qué vas a vivir? ¿No? Porque hasta donde yo me acuerdo solamente terminaste la prepa. ¿Está bien? No pasa nada. Regrésate al barricito ese, a la colonia esa, llena de muertos de hambre. De dónde saliste, pero tú ya haces tan luna porque ni siquiera estoy seguro de que saliera. ¿Cómo puedes decirme eso? Vamos a ver cómo lo vas a mantener. ¡Suerte! Yo no voy a poner en riesgo tú. Mami, por favor, ayúdanos, mami. La verdad es que mi vida es un infierno al lado del Jaime. El otro día me acabó. Yo no quiero ni para mi bebé ni para mi la vida que tuvimos con mi papá durante tantos años. Vamos ahí, mujeres, la asociación que me ayudó, ve. Qué bueno que te diste cuenta desde el principio, cuando todo apenas comienza. Leí su plan de seguridad y llevé algunas cosas mías a casa de mi mamá. Por si algún día tengo que salir huyendo de ahí. ¿Eso está muy bien? Pienso irla sacando poco a poco antes de que se dé cuenta que vine con ustedes y que quiero el divorcio. ¿Y qué te detienen? Pues que él tiene mis documentos bajo llave, mi acta de nacimiento, mi pasaporte, el acta de nacimiento del niño. Ok. Si puedes obtener esos documentos, está muy bien. Si no, solo sal de tu casa y con nuestro apoyo legal podemos forzarlo a que te los entreguen. ¿Ustedes pueden hacer eso? Por supuesto. Pero antes que nada, ¿estás segura que quieres el divorcio? ¿No te interesa buscar alguna medida de conciliación como la que llegó tu mamá con tu papá? No sé. No sé, estoy muy confundida. Aparentemente Jaime no tiene ningún problema. Me he llegado a pensar que yo tengo la culpa de que me pegue. No era tan lindo, mamá. Hija, pero no tuviste el tiempo suficiente para conocerlo. ¿Qué haces? Estaba buscando unos documentos para unos trámites. ¿Qué estoy haciendo? Sí, sí, sí. Yo sé perfectamente bien que estás haciendo. Sí, te estuve enseñando todo el día. Sé que fuiste conformada, que después fuiste al centrito este de apoyo a las mujeres. ¿Para qué necesitas apoyo si yo te lo doy todo? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿De tenerme aquí prácticamente aislada? ¿A cambio de tus golpes, de tus maltratos? Yo no quiero eso para mi hijo ni para mí. Está bien, está bien. Está muy bien. Haz lo que quieras. Nada más que te voy a decir una cosa. Yo tengo muchísimos mandatos, así que te vas a fregar. Vas a la cárcel y vas a ir fuera de la torre hogar. No pasa nada. Lárgate, lárgate, lárgate. Eso es lo que quieres, ¿no? Lárgate y llévate al chamaco ese que ni siquiera sé de quién sea. Lo bueno es que se diga el plan de seguridad. Porque si no de plano nos deja en la calle, el bebé y a mí nos deja sin nada. Mi amor, no hubiera importado que se quedaran sin nada. Lo importante es que tú y el bebé están lejos de ese hombre. Y el abuelo. Hija. Mi papá. Ay, hija. Mira, tu mamá ya me platicó todo. Y quiero que sepas que esta es tu casa y vamos a estar contigo hasta el final. Gracias. De acuerdo a las investigaciones y los estudios psicológicos realizados en ambas partes, se determina que, en efecto, la señora Esperanza Martínez ha sido víctima de diferentes tipos de violencia, tanto psicológica como física. Asimismo, estos estudios demuestran que el señor Jaime Perales es un hombre violento. Ay, yo soy el violento, por favor. Sí, ella era la que me ponía mal humor cada vez que llegó a la casa. Y las parejas que tenía en Alemania y Austria también lo ponían de mala. ¿De qué está hablando esa mujer? La parte demandante presentó copias de actas de violencia levantadas en su contra por mujeres que señalan haber vivido en concubinato con usted. Una de ellas en Austria y la otra en Alemania, a las que incluso usted mismo volvió. Bueno, porque estaban locas, me sacaban de quicio. Silencio. Este juzgado desecha cualquier tipo de denuncia en contra de la señora Esperanza Martínez. A partir de este fallo irrevocable, el señor Jaime Perales se ve obligado a firmar la sentencia de divorcio necesario. Así también, considerando el carácter tan agresivo del mismo, le cede la patria potestad de Jaime Perales Martínez a su madre. ¿Qué? Todavía no termino. Asimismo, Jaime Perales Martínez se ve obligado a pagar pensión alimenticia, su pena de ir a la cárcel en caso de no cumplir con esta obligación. Jaime es un hombre muy poderoso. En cambio, yo apenas voy a empezar a salir adelante. Sin su apoyo, no sé en qué hubiera terminado todo esto. En nuestra asociación no discriminamos. Al contrario, luchamos por desaparecer cualquier tipo de discriminación que afecte a la mujer. Oye, ¿y cómo piensas mantener al chamaquito este? Yo puedo, Jaime. Ah, tú puedes. ¿Cómo puedes? Dime. ¿Cómo puedes? ¿Eh? ¡Escrítame! No, no, no. Más que la bella situación que me desmoroné hace. ¿No se hace con su besión? Sí. Hasta que lo conocimos. Mi amor, cuando uno es maltratado, ¿cree que no hay una luz al final del camino? ¿Sí la hay? Sí, sí la hay. Esperanza, hija, mira, sé que he sido un completo idiota. Tu madre ya me perdonó y... Y espero que tú me puedas perdonar. No, yo no tengo nada que perdonarte. Yo... No, yo... No, yo no tengo nada que perdonar. No, yo no 찾아go.